Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a esta hora a El Clavo TV. Este es un programa que realizamos todos los jueves para hablar de temas interesantes de nuestra ciudad. Hoy, pues como ya iniciamos nuestro primer programa del 2016, pues vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. Así que todos nuestros televidentes súper pendientes. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Revista El Clavo en Twitter e Instagram. Y también en Facebook, como Revista El Clavo. Y si quieren tener buen contenido, contenido diferente y por supuesto cosas muy curiosas, pueden ingresar a www.elclavo.com. Hola Luis, ¿cómo vamos? Buenas tardes. Hola Salomé, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los televidentes que están conectados a esta hora con nuestra señal del Canal 14, con nuestro primer programa del Clavo TV. ¡Feliz! ¡Sí, estoy contentísima! ¿Sú ves? Estoy lleno de energía porque esta es una cuarta temporada que viene con muchísimas sorpresas. No se pueden desconectar de nosotros, de todo lo que se viene para El Clavo TV, para Revista El Clavo, para El Clavo en Radio. Y tenemos unas sorpresas increíbles para todos los lectores, televidentes, radioescuchas, porque Clavo se vino con todo en 2016. Claro que sí. Luis, feliz año, no le había dicho. Feliz año Salomé, viene recargada, viene más rubia que de costumbre. Me cambié el look. Sí, cambié el look. Yo estaba pensando, entonces con mis amigos de FL, asesores de imagen, dijimos, no cambiamos un poquito el look, un poquitico más rubia. Bueno, si ustedes quieren ver el antes y el después de Salomé, pues pueden verla en la portada de la edición 90 de la revista El Clavo. Aquí está Salomé Fajardo, mírenla. ¡Uy! ¡Qué bonita sale allí! Linda esa muchacha, ¿no? Linda esa muchacha. Ahí está Salomé luciendo. Mira que muchas personas me escriben, ay, ya vi la revista, me mandan fotitos más lindos, gracias a todas las personas que siempre están ahí súper pendientes del clavo, de todo lo que hacemos. La fanaticada de Salomé Fajardo está, mejor dicho. Mi mamá siempre hay pendientes, esa es mi fanaticada, mi mamá y mis tías. Y los seguidores de Instagram también, ¿no? También, todos. Y los del máster, por supuesto, que están siempre pendientes de nosotros en El Clavo TV. Y pues Salomé, entrando un poco en materia de lo que vamos a hablar hoy en este programa, pues es todo lo que tiene que ver con los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Todos, cuando inicia el nuevo año, todos tenemos en nuestras mentes como bajar de peso. Ese es el, yo creo, el más común de todos los colombianos. Todos los gimnasios están llenos en este momento. Exacto, ¿cuál es su propósito? El que usted dijo, este año es. Bueno, este año mi propósito es terminar mi novela. Por favor, Luis, yo en esos de diciembre espero ya estar leyendo. Por supuesto, estaremos allá en el lanzamiento de mi primera novela. Sí. Estoy ahí dándole fuerte, estoy ya como que concretando las cosas y ese es mi propósito porque lo he soñado toda la vida y pues los sueños se pueden cumplir, ¿no? Sí, muy bien, Luis. ¿Y cuál es su propósito de Año Nuevo, Salomé? Mi propósito de Año Nuevo es estudiar inglés. Yo creo que eso también es común en todos. Pues vamos a ver si inicio pronto, no sé, tengo que hablar ahí con cierto director de cierta revista. Que le haga ahí el trámite. ¿Do you speak English? No. Muy bien, y también vamos a hablar, Salomé, por supuesto, de todos esos pronósticos que hemos estado viendo mucho a través de las redes sociales que dicen que el año 2016 es muy, muy, muy complicado. ¿Usted cree que este año sí va a ser un poco complejo, tal como lo están vaticinando algunas personas? Pues yo considero que sí, además por las noticias que estamos viendo hemos empezado como un poquito mal, pero personalmente creo que no, que pienso que tengo buenas vibras para que a mí me vaya bien y pues a las personas que me rodeen también. ¿Y el mundo? Y el mundo pues ojalá, ojalá no vayan catástrofes y nos vaya bien a todos y no, ojalá que no, Luis. Además porque no sé. Mente positiva para que no pase nada. Por supuesto, estamos muy pendientes de la mente positiva, pero por ejemplo está el fenómeno del niño, por allá en el otro charco, al otro lado del charco, Corea del Norte, está el dictador este de Corea del Norte con el botoncito para mandar la bomba atómica y adiós. Si aprieto esto, ¿qué pasa? No, y la economía, bueno, pero lo que dice usted es verdad, Salomé, y yo creo que antes de que nos alarmemos y nos pongamos ahí a hacer vaticinios catastróficos para el próximo, para este año, perdón, pues yo creo que todo es cuestión de meterle fe, meterle positiva y pues yo creo que desde nuestra individualidad podemos hacer cambios positivos para todo. Bueno, Luis, vamos a ver ya nuestro minuto de emprendimiento con nuestro director César López, así y después un corta comerciales. Ya regresamos. Existen muchas formas de quitarnos el minuto de emprender, sobre todo porque es asumir el riesgo. Muchas personas admiramos a personas como Pirri, porque en principio cuando él empezó a hacer televisión, era el hombre de los deportes extremos y la gente, digamos, le daba importancia y se asombraba y le daba, pues, se tira de un paracaídas, se lanza, hace lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos de miedo. Entonces, lo que tenemos que quitar es cómo quitar esos miedos. El miedo a emprender, pensar un poco qué es lo peor que puede pasar, nos puede ayudar. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar si uno monta una empresa? Pues, puede quebrar y después monta otra y empieza a diversificar y sigue arrancando. Es decir, no hay una derrota total. Para quitarse el miedo a emprender hay que pensar, no pensar en qué es lo peor que podría pasar, sino qué es lo mejor. Nosotros somos muy poco arriesgados. Para quitarnos ese miedo hay que pensar más bien en pensar en los logros, proyectarnos muy bien sobre qué es lo que queremos realmente y saber que lo peor que puede pasar es algo que es mínimo. Continuamos en El Clavo TV, hoy hablando de los propósitos de Nuevo Año, nos acompaña Francisco González, él es astrólogo maya. Hola Francisco, ¿cómo vas? Encantado, ¿cómo estás? Me encanta que usted esté aquí de nuevo. A mí también me encanta verla. ¿Cómo va todo? Pues, maravilloso, extremo, fantástico. ¿Sí? ¿Está de vacaciones o no? Ya está trabajando. Ya está laburando. A ver, ¿cómo es eso? Eso es para los empleados. Yo, como desde los 20 años nada que ver. Ah, ¿qué? Autónomo, pues. Cuántico, sí, sí, sí. No, independiente, mente libre. Francisco, contémosle a los televidentes un poco acerca de tu trabajo, con todo este cuento de la astrología maya, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué decidiste inclinarte hacia esa rama, digamos, de lo esotérico? ¿Qué bonito. ¿Se puede llamar eso? Yo diría científico. Científico. Mira, hace muchos años, siendo muy pelado, siempre tuve la inquietud de, bueno, hermano, ¿esto qué? ¿Cierto? ¿Cómo es que funciona la vida? Y a ver, ¿cómo es que la gente anda en todo lo que anda? Y, claro, a través de eso, pues, hubo artes marciales, los chamanes, el Amazonas, esto, aquello. Yo no estaba buscando nunca, pues, ninguna escuela, sino, bueno, estos qué dicen y qué se ve y qué se experimenta. Y, como, resolver, ¿no?, los misterios de estar vivo, ¿no? Es una maravilla. El peor enemigo de estar vivo es que uno se acostumbra al misterio y entonces ya después no sabe ni qué está haciendo, se vuelve automático, eso trabaja ocho horas diarias y hace lo que hace y la pasa infeliz, ¿sí? Sí. Entonces, claro, siempre tuve dos líneas para no ser un fanático como de cualquier línea, pues, que es la peor enfermedad. Sí. La peor enfermedad que tienen los seres humanos es creer o no creer, eso es ignorancia, papá, porque la experiencia te muestra. Y acá adentro hay un programa en todos los seres humanos que te dice qué es y qué no es. Entonces, yo experimento, yo escucho, ah, con que sí, y pam, pam, pam. Entonces, cada uno tiene la opción de hacer su propio camino y de conectarse. Sí. Entonces, claro, cogí las líneas más antiguas, antiguas, indígenas, hopis, chamánicas, de artes marciales, de zen, por un lado, y por el otro, los desarrollos científicos que hay de la ciencia a partir de los años 80, que fue la física cuántica, lo que hay en el MIT, por ejemplo, en MIT, dirían unos amigos míos. MIT, qué pena pronunciar, horrible, un indígena, ¿no? Claro, el MIT, y claro, allá hay muchos amigos también de la comunidad científica que nos conectamos y intercambiamos hallazgos, y lo que han descubierto esas nuevas ciencias es, bueno, esto, cómo funciona desde otra óptica, y eso es la física cuántica, ¿no? Entonces, entre eso extremo de ciencia, ¿cierto?, que es medible, cuantificable, con aparatos, esto, lo otro, láser, los centros, y verificar qué pasa, y las antiguas creencias que puede ser la filosofía o la conmovisión andina, entonces resulta que lo único que han hecho es descubrir que esta gente sabía cosas maravillosas que apenas están descubriendo. Entonces, sobre esa línea y la experiencia propia, yo empecé a trabajar con gente, con grupos, con desarrollo humano, donde fundamentalmente cada persona quiere hacer su propio camino de una manera que valga la pena, ¿no? Bueno, de eso se trata, y ya que hablaban ahora al principio de propósito, si hay un propósito bien real, es asuma su vida. Asúmala, porque usted es el creador de su realidad. Sí, propósito de este año, asuma su vida. ¿Por qué? Porque es que debido a que la Tierra, todo el sistema solar entró en el 2021 a una cosa que se llama el cinturón fotónico, por dos mil años, o sea, apenas estamos empezando, eso hace que toda esa genética que hay en uno que se convierte en tendencias, en esto y en lo otro, que también son los antepasados, se actualice. Entonces, hacete cuenta que ya no es una persona, ya usted dice el psicólogo que está bipolar, te engañaron. Cada uno es por ahí de a cien, que son los abuelos, los antepasados y todo, pero en este cuerpo. Por eso es que ustedes viven lo que viven, que se despiertan, que les dan una nostalgia a la edad, y no ha pasado nada, y se quieren morir, y entonces veo, hoy en día te apuesto, coge cualquier bolso de una de estas chicas bonitas, y mínimo tres pepas para tranquilizarse, hermano. No, no, en mi bolso no hay, pero Francisco, venga, le hago una pregunta. Cuando estamos iniciando nuestro programa, pues Luis me preguntó que si yo creía que pronto al mundo le iba a ir un poco mal, o iba a ser un año difícil para el mundo, pero ¿va a ser un año difícil para nuestro país, para Colombia? Espera un momentico. Hágame un resumen de todo lo que está diciendo, que es bastante y es bonito y bueno. Y yo le digo, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Porque es sorprendente lo que está pasando. ¿Ah, sí? ¿Entonces le dejamos para el final? Cuando él haga el resumen, yo aterrizo. ¿Un resumen noticioso, Francisco? Resumen de que, bueno, que... Bueno, a ver, una pregunta. Las gays. En materia, lo que nos ha preocupado durante los últimos días aquí en Colombia es todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? La gente protestando por lo del salario mínimo, por el alza de los impuestos, supuestamente que va a suceder. Lo de la venta y saquen, bueno, todo en torno a la economía del país y la gente en ese momento está muy, muy negativa en ese tema. ¿Nos va a ir tan mal en ese sentido, Francisco, en el país, en materia económica? Mire, sería muy atravesado hablar de la economía colombiana si no estás conectado con toda la economía y lo que está pasando en el mundo. Bueno, entonces es global. Que globalmente, de paso, pues hay bastantes colapsos maravillosos, muchos cambios y muchas cosas creativas nuevas también. Hay mucha gente que está haciendo redes entre ellos y, ok, su rancho aparte y cosas ambientales y esto y aquello. Y te digo una cosa muy simple que puede pasar, ¿no? Es bastante probable este año en un ámbito, es que se nos achicharren unos cuantos satélites por las tormentas solares, averigüen en la NASA y verá qué. Y, bueno, solo imagínense, ¿no? Se cayó el internet, los bancos, lo esto, lo otro. Imagínate 15 días sin esos aparaticos y así que están como pollitos y fantástico, ¿no? O sea, puede suceder, ¿no? Y todo eso es un colapso bravo y no solo sería a nivel Colombia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, puedes pagar, no puedes sacar plata, los bancos, las empresas. Y entonces, ¿qué pasó? Se acabó el control mundial en segundos. ¿Y qué va a hacer? Eso puede ser una noticia terrible para algunos, maravillosa para otros, pero ¿de qué depende? De cómo cada persona esté frente a la vida, en su entorno y en qué escenario. Miren, para entender un poquito lo que va a pasar, que cuando a mí me preguntan, Pacho, ¿qué se va a desbaratar esto? ¿Qué bombas atómicas? ¿Qué guerras? ¿Qué va a desaparecer una cantidad de personal del planeta? Y todo eso. Y yo digo, todas las anteriores, pero es la mitad de la historia. ¿Por qué? Más o menos como está pasando la realidad, por eso la gente se está enloqueciendo. Porque antes nosotros creíamos que la realidad era una, la que aparece en los periódicos, en la actualidad. Pues es un canal, papá, se te cuenta que eso es el de los dramas. Sí. Pero hay 100 canales, así como tenés en tu control, en la realidad es igual. Y al tiempo están pasando los canales de drama, el de fútbol, canales muy científicos, de todos. Depende de qué, de vos con que estás sintonizado, vos sos el que tenés el control. Entonces, en un canal, si bombas atómicas, se acabó esto, se desbarató, San Francisco se volvió chicuca, todo a la costa oeste, cierto. Pero en otro canal no. Ah, ok. Pero lo estás viendo individualmente, eso es lo que enseña la cuántica en la ciencia. El pensamiento crea la realidad. Ah, o sea que cada uno se sintoniza en una realidad. Entonces, vos está en un canal donde todo está despelotado, la economía, esto, cierto. Sí. Pero ella está en un canal donde, pues, míralo, mira uno así, pues, como una ovejita, no sé qué. Todo es color de rosa. Entonces, y sí, ese canal también está vivo. Sí. Y así 100 canales, ¿de qué depende? De tu conexión. Así va a ser. Entonces, todo lo que tú crees, crea. Entonces, por eso la importancia de crear individualmente y asumir, ¿eh? Entonces, los medios de comunicación, qué pena con los señores. Sí. Y yo, todo va, ya, ya, y eso es un solo canal. Y los otros 99, ¿qué? ¿Qué están transmitiendo, hermanos? Zapi. Hay que ponerle atención a lo que más sucede alrededor. Eso es cierto. Adentro de uno, papá. Más que alrededor, porque es que adentro está ocurriendo todo. Bueno. Usted no está despertando a las 2 de la mañana todo asustado, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a ver, más bien para preguntarle a la gente cuáles son sus propósitos de este año. Así que vamos a ver nuestro box y después un corte comerciales. Voy a traer mi tinto mientras tanto. Hoy nos encontramos en el Coliseo Evangelista Mora en el marco del CaliFit 2015 y vamos a aprovechar el espacio para preguntarle a los asistentes de este importante evento de fitness si ellos han cumplido o no los objetivos que se propusieron para este año. Yo realmente me siento como una cucaracha porque los objetivos que me propuse en materia de ejercicio no los he cumplido. Soy Luis Gaviria y este es el Vox Pop para Clavo TV. Cuénteme, ¿usted sí cumplió los propósitos que usted se puso en Año Nuevo? Sí, los cumplí todo, gracias a Dios. ¿Y cómo fue ese ritual? ¿Con las uvas? ¿Cómo fue? Pues más que todo cuidarme la ingesta de carbohidratos, más que todo también el ejercicio, la preparación física. ¿Y usted cómo supera la depresión de no poder comer cosas ricas? No, yo creo que todo es ganas de salir adelante, ganas de verse mejor cada vez más y participar y futuramente ganar. Bueno, ¿y usted ya planeó los propósitos de Año Nuevo? En el momento, siempre nació en todo. Cuénteme, ¿usted cumplió los objetivos que se propuso en Año Nuevo? Claro que sí, con la ayuda de Dios, nada es imposible y todo se nos ha hecho realidad. O sea que usted oró todo el tiempo para que los objetivos se cumplieran. Claro, sí, yo soy muy espiritual y con muchas ganas y perseverancia, todo lo podemos alcanzar. Cuénteme, ¿usted cumplió los objetivos que se propuso en Año Nuevo? Claro, claro que sí. ¿Qué objetivos usted propuso y los cumplió? Mejorar laboralmente, laboralmente pues que los objetivos que tenía planeados pues lograrlos. Entonces, cuénteme, ¿pero usted hizo algún ritual en Año Nuevo para cumplir los objetivos? Es decir, ¿usted los apuntó en un papelito o hizo el rito, no sé, de las uvas o definitivamente se los programó en la mentilla? Sí, es mentalmente y la idea es proponerlos y lograrlos en el transcurso del año. ¿Cómo cuida su cuerpo, también cuida su espíritu? Claro, sí, como somos por dentro, lo reflejamos por fuera y todo lo que queramos y queremos lograr cada vez ser mejor, lo estamos logrando. Cuénteme, ¿usted cumplió los objetivos que se trazó para este año? Sí, los cumplí todos, me fue súper bien en la parte deportiva, en la parte familiar, tuve un hijo, ¿qué más se puede pedir? No, pues totalmente. Cuénteme, ¿cómo es una rutina suya? Una rutina mía es más o menos 45 minutos de pesas, 30 minutos de ejercicio cardiovascular. ¿Y en la alimentación cómo es? Buscar comer cada tres horas comida saludable, altas en proteínas, bajas en grasas y mediana carbos. Venga, pero de vez en cuando usted no tiene tentaciones. Con las mujeres sí. Bueno, usted ya me demostró que es juiciosa, espiritual, bueno, todo eso, pero de vez en cuando usted debe pecar, ¿no? Claro, de vez en cuando unas cervecitas no caen nada mal, pero... Muy bien, cuénteme, ¿usted cumplió todos los objetivos que se propuso para el año 2015? Obvio, los cumplí. Yo y Gonzalo Cardona, Triana, presidente del Club Musclemania de Tuluá. Y considero que sí los cumplí porque lo que logré hasta el 2015 fue ser dos veces campeón nacional en cross peak. Y soy tercero en cross trainer acá en este mismo coliseo. Cuénteme, ¿cómo es una rutina suya? Mi programa de entrenamiento es ocho de la mañana aeróbicos, una hora. Cuénteme, pero si a usted de pronto no lo han tentado, por ejemplo, con un plato de morcilla o con así, no sé, una papa borrajada, ¿eso no le da tentación? No, también me lo consumo, pero tengo que saber sobre una ingesta calórica, o sea, el consumo calórico que estoy haciendo y el gasto calórico que voy a hacer. O sea, que usted le mete matemáticas a todo lo que va a comer. Un promedio sí, calculando, ¿no? No es que sea experto en la matemática para calcular cuáles sean mis ingestas, pero sí con el sentido común lo hago. Muy bien, yo creo que usted nos enseña sus músculos. Bueno, él... Háganle a ver. ¿Usted cumplió los objetivos que se propuso para este año? Bueno, para este año 2015 sí los cumplí muy satisfactoriamente. Terminé mi estudio, empecé mi rutina de gimnasio como había deseado en el 2014-2015 y, bueno, sí. ¿Usted sí es juiciosa? Sí, soy juiciosa. Ya empecé con mi gimnasio, mi rutina, mi estudio y mi trabajo. ¿Qué ha... usted cómo ha sacrificado? ¿Qué cosas usted ha sacrificado por el ejercicio? La comida, el arroz en el almuerzo. He sacrificado... he sacrificado la fritanga. Y luego de escuchar las respuestas a nuestra pregunta aquí en el Box Pop en este evento del CaliFit 2015, podemos llegar a la conclusión de que todos los atletas que asisten a este evento, pues, sí cumplieron muy juiciosos los propósitos de Año Nuevo. Por lo pronto yo me quedaré aquí haciendo ejercicio. Muy fácil ser físico-culturista. Soy Luis Guaviria y este fue el Box Pop para Clavo TV. Chao. Y continuamos en el Clavo TV, nuestro primer programa del año. Estamos felices, contentos. Sí, sí, sí. Por esta nueva temporada, muchas sorpresas se vienen y pues Luis nos va a contar algo sobre eso, sobre esas nuevas convocatorias. Por supuesto, mañana cierra la convocatoria de la edición 91 de la revista El Clavo, numeral La Máquina del Tiempo. La idea es que ustedes a través de un viaje mental pueden ir al futuro o al pasado y nos cuenten a través de un artículo, una crónica, un cuento, lo que se les ocurra, cómo ustedes ven ese futuro o cómo fue ese pasado y cómo cree que si usted pudiera viajar en el Delorean, en el viaje en el tiempo, usted se monta y usted pudiera ir al pasado y evitar, por ejemplo, la muerte de Gaitán, ¿qué sucedería con Colombia en el presente? ¿Qué pasaría si usted pudiera cambiar el pasado? ¿Cómo cambiaría el presente? O si usted tiene, de pronto, la intención de viajar al futuro, ¿qué espera encontrar dentro de 50 años? Esa pregunta se la hago a Pacho. ¿Qué esperamos encontrar dentro de 50 años? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Escribir esa crónica de 550 palabras o ese cuento o ese artículo de opinión y nos las envían a convocatoria.elclavo.com, convocatoria.elclavo.com o ustedes pueden entrar a www.elclavo.com, barra inclinada convocatoria y pueden seguir los pasos porque la convocatoria también es para fotógrafos e ilustradores. Si ustedes tienen talento en fotografía, en ilustración o conocen a alguien que tenga esos talentos y que quiere darse a conocer a través de un medio de comunicación, pues esta es la oportunidad. Y muy pendientes porque vamos a tener una convocatoria gigante, la gira Casa Talentos 2016. Vamos a estar reclutando gente que quiera participar en el clavo como colaboradores, no solamente para la revista, Solomé, sino también para nuestro programa de televisión, presentadores, presentadoras, investigadores, para nuestro programa de radiolocutores, productores de radio, mejor dicho, si usted quiere pertenecer al mundo de la comunicación, pues esta es la oportunidad, simplemente necesitamos gente comprometida, gente talentosa y que quiera hacer una transformación social desde los medios de comunicación y el clavo cuya misión es esa, transformar la sociedad, el pensamiento hacia el pensamiento joven, que es lo que siempre hemos querido nosotros. Entonces, ya saben, el próximo martes a las 8 de la noche en los 105.3 FM, Monivalle Estéreo, vamos a estar con una misión más de El Clavo en Radio, nuestro primer programa, vamos a estar hablando de todas las cosas chéveres que vamos a tener para este año y pues nada, Solomé, que entren a nuestra página web www.clavo.com para que no se pierda ninguno de los contenidos y saludos especiales. Solomé, ¿usted tiene alguien para saludar? Claro que sí, ya le iba a decir que quería saludar a alguien muy especial, más bien a dos personas, pues mire que tengo dos compañeros, dos amigos muy especiales en China. Sí, nos ven desde China, es que no, nos ven desde China, ellos están siempre pendientes, ay, Salo, que te vemos, que tan bonita, que no sé qué, que sigue súper juiciosa porque ellos sí saben que yo soy juiciosa. Entonces, un saludo muy especial para Cristian Fonseca y para Andrés Steven Reyes, que ellos son bailarines y allá se encuentran demostrando cómo es que realmente se baila la salsa caleña y dejando muy bien el nombre de nuestro país, un saludo para ellos y siempre los recuerdo mucho y los extraño. Bueno, un saludo rápido también para un televidente que está conectado a través de nuestra señal en vivo, a Juan Sebastián Huasca, que está muy pendiente del programa, un saludo muy especial, Juan Sebastián, gracias por reportar sintonía y ahora sí, vamos a... Voy a mandar otro saludito, sí, un saludo para Marlon Córdoba, que ahí nos está viendo súper pendiente, encargado de mi sonrisa súper bella y... Muchas gracias y saluditos para Marlon. Ahí mando saludos. Luis, por favor, se me concentra en nuestro primer programa. Muy bien. Y Felipe también que anda por allá en una recochita en el máster, nuestro productor. Los dos, por favor. Francisco, brevemente, Francisco, brevemente. No, espérate. ¿Qué? Un saludito para mí, un Martinique de ocho años, que cuando me ve en televisión cree que yo soy famoso. ¡Ah! ¡Martinique! Saludos para Martinique. Martinique. Oh, Martinique. Ah, ok, saludos para él. Martínique. 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 Uy, qué bien, qué bien, qué chévere. Francisco, brevemente, ¿usted cómo se imagina el mundo dentro de 50 años? Bueno, personalmente yo estoy haciendo un ejercicio para liberarme de toda la basura mental que nos han metido en la educación, bla, bla, bla. Entonces, en mi trabajo de intencionar y crear futuros, yo estoy conectando con lo inimaginable maravilloso, maravilloso, pues, para que mi mente no meta la cucharada justo, entonces, ni idea. Pero sí, ¿cómo va a ser para el común? Hermano, grandes desiertos sin agua y esto, por un lado en un canal, y en el otro canal, mundo maravilloso, así pues, como con esa chiquita, como los jóvenes, allá en la comarca, de la manito, en grandes cenas, los dos tienen lugar, obviamente, todos los canales existen, vuelvo y repito, va a ser así. Francisco, yo tengo una pregunta para las personas que de pronto están viéndonos, digan, ay, yo quiero aprender cómo leer el tarot o saber sobre eso, hay que tener una habilidad, o cualquier persona que quiera estudiar puede hacerlo y puede aprender sobre los astros. Apunten la clave y el password para aprender eso, los que quieren aprender. Ya, ya todo el mundo sacó papel y lápiz para apuntar. ¿Papel y lápiz? Ya, 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 ya. Mi celular. ¿Papel y lápiz? ¿Cómo es? 3, 15, 5, 35, 8, 9, 5, 7, llaman a Pacho y hay unos que aprenden en una semana y otros que demoran años. Ahí, Pacho. Ya, ¿qué pasó? O sea, eso se nace, ¿con eso se nace? No, el interés por la vida es algo que tarde o temprano o te avasalla o te despierta o te jode, porque es que el espíritu hace sindicatos. Cuando usted está lleno de ideas, pues, que son de la familia, de la sociedad, de tal, tal, y el espíritu suyo venía a ir a para otra cosa porque siempre trae un propósito, es el que hay que conectar. Cuando le voy a hablar de propósitos, yo veo a las personas que me dicen, no, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? ¡Papín! Pregúntenle a su espíritu a qué fue que vino, hermano, porque es que ahí está esa información. Porque es que si vos no vas por ahí, eso es lo que se va a cumplir. Y si vos no vas por ahí, el espíritu te saca, te enferma, te hace accidentes, te consigue malas parejas y tal, y en fin, se vuelve un otro saboteador. Ay, sí, entonces mi espíritu está muy desobediente. Yo iría al revés, mi amor. Sí, no, no, no. El espíritu suyo yo vi es como de una campesina celta por allá toda sencilla y usted no va en esa dirección, entonces le va a hacer sindicato. Sí, le va a hacer sindicato. Sí, señor. Bueno, en fin, no, ya cochearlo. Vamos a ver un tráiler del Abrazo de la Serpiente aquí en nuestro programa El Clavo TV Pendientes. Gran película, ¿no? Seguimos en El Clavo TV y para las personas que se quedaron ahí esperando el tráiler. Sí, quedaron así como que, ¿qué pasó ahí? El tráiler de la película y salió el comercial. Lo vamos a ver al final de nuestro programa. Al final de nuestro programa. Prometo, prometo que lo ponemos. Aunque ya en Café de la Tarde lo pasaron el tráiler, pero es bueno que la gente... Pero de pronto la persona que no alcanzó, que justo a ese momento se fue al baño a almorzar un momentito. O apenas sintonizó El Clavo TV. Exacto. Exactamente. Pues vamos a pasar el tráiler del Abrazo de la Serpiente, esta película de Ciro Guerra, que está nominada en los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Un orgullo para nuestro país. Sí. Y nosotros en El Clavo, desde que arrancó la exhibición de esta película en los cines, estuvimos apoyándola fuertemente en nuestra revista, en nuestra página web. Y pues ahora nuevamente regresa a las salas de cine para que las personas que no tuvieron la oportunidad de verla en la temporada que estuvo presentándose en la pantalla grande, pues lo puedan hacer nuevamente. Y aprovechen para ver las maravillas de esta película que muestra ese lado exótico y rico que tenemos en el Amazonas. Y es una película con una temática diferente, Salomé y Francisco. Es una película que va más allá de los estereotipos que hemos visto y que hemos estado acostumbrados en el cine colombiano. No habla de narcotráfico, no habla de chicas operadas, no habla, digamos, como de todas las tragedias que nos han llevado a tener una fama muy maluquita en el exterior nosotros aquí en Colombia. Y pues esta es una oportunidad muy interesante. Yo estoy casi seguro que vamos a ganar. Me meto en el bus de la victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ganar. Así que muy pendientes de esta película. Los Oscars se van a llevar ahorita a cabo en febrero. Sí. Creo que es el 28. Vamos, 28. Ok, ya lo agende. ¿Ya tenés el vestido? Sí, ya listo. Porque nosotros nos vamos a premiar muy pronto. Sí, por ahí. Por ahí. Póngale fe que sí. Antes de seguir en Memo le un saludo muy especial a nuestro director César López. ¿Cuándo lo invitamos? César López. Que venga. Claro, por supuesto. César López. Es un personaje. Es un gran personaje que está, mejor dicho, dándole a toda para que el clavo siga adelante. Son 20 años ya. Este año cumplimos 20 años de existencia. Y ahí está nuestro director. Mejor dicho, desde el 1 de enero está Dele, que Dele, que Dele, que Dele. Ha sobrevivido a todo. Ha sobrevivido a todo. Es un empate político. Exacto. Es un ejemplo. Es un ejemplo de emprendimiento, la verdad. Y no es por ser numeral lambón, pero sí es un ejemplo de emprendimiento nuestro director César López. Y pues un saludo para él y que está gordito. Y que cuando viene. Y que está gordito. Y que cuando viene acá. Y que está gordito. No, a mí me parece que no. A mí me parece que César está delgado. Yo se lo dije. Yo me reuní con él estos días y yo, César, estás delgado. Te ves bien. Que con esos ojos rayados todo se ve delgado. A ver. Sigamos aquí mejor con nuestro invitado con Fernando. Fernando, ¿usted cree que es Francisco? Fernando es el otro, mi amor. Fernando es el otro. Cuidado con eso que nos ha generado problemas. Esto último, unas separaciones, pero están de moda. No, sí, mire, yo ya aquí la embarré. Francisco. Sí. Ok. Francisco, ¿usted cree que el futuro está escrito? Sí y no. Usted lo que escoge es el canal, corazón. Es decir, es como que los guiones existen. Es como la música en una biblioteca. Ese es el futuro. Aquí hay discos de todo. Incluso usted puede escribir uno nuevo, ¿no? Ah, ok. Pero para eso necesita estar libre, ser más creativo. Entonces usted cogió a este, entonces la vida le puso de salsa por acá de ranchera, bolero. Sí, sí está escrito en que, y eso es cuántica, todas las posibilidades existen. Y puedes crear una más, o sea, tu propia combinatoria. Y bueno, la que escojas. Por eso hay que tener el pensamiento enfocado y dejar de pensar barbaridad. Andar uno por ahí dormido. Y en el subconsciente, pues como está lleno de información, pues, que resiste el colegio, de esto, de aquello. Pues eso está creando tu futuro. Entonces vaya a metas, ya hay limpiada, vaina, sanaleo, ¿para qué? ¿Para qué pasarle las cosas que no le gusta que le pasen, no? Uno, verdad, cuando uno siente que, ey, me está yendo como mal, ¿qué se debía hacer? Primero que nada, revisar el sistema, sacar los cookies, toda información falsa, light, todo eso que no me sirve. Puede ser en consonancia con los elementos, la naturaleza, el agua, los sentimientos. Aquí es donde están, ¿no? Porque la naturaleza está acá adentro primero, ¿no? El fuego, las ganas de hacer, de ser y dejar de sufrir, pues, que si tengo, si no tengo, si me puse, si no me puse. O sea, ¿ustedes tienen un árbol preocupado por esa página? No. Hermano, ¿y qué frutos? ¿Qué ser árboles? Aprenderles. Sí, va a ser árbol. De ahora en adelante, ¿qué eres un árbol? Sí, mi amor. ¿Ustedes alumnas guayabitas? Vamos a hacernos las preguntas a quemar ropa, Luis, expliquemosle a nuestro invitado cómo es la temática. Francisco, las preguntas a quemar ropa, yo te doy dos opciones y tú escoges una. Yo te digo, ¿blanco o negro? Y tú dices, negro. O la dos o ninguna. Ya, ok, ok. La primera que se te venga a la cabeza, ¿listo? Sin explicación, no, es que el blanco. Sin dar ninguna explicación, ¿listo? Porque es el color de la... ¿Empiezo yo? Listo, empiezo yo. ¿Tarot o tabaco? Tarot. Nostradamus o Walter Mercado. Pacho. Cartas trabas. Es obvio. ¿Carta astral o lectura de la mano? Lectura del cuerpo. ¿Almanaque, brístolo, calendario lunar? Ambos. Ambos. ¿Luna o sol? En los tres. Mercar. ¿En la galería o en el centro comercial? En el mercado orgánico, papá. Ok. ¿En bicicleta o en carro? A pie. Muy bien. ¿De la América o el Cali? Repucha, del Barcelona. O el Real. Por favor. Fútbol de verdad, qué pena. Sea internacional, me lo viene diciendo ahorita cuando veníamos. ¿Radio o televisión? Internet interno. Ok. Pacho, el mar o la montaña. Ambos. ¿Rol o guaro? Coñac puro. De su fuente. Muy bien. La última. ¿Facebook o Twitter? Ninguno de los anteriores, papá. Carne y hueso. Aquí, papá. Carne y hueso. Carne y hueso. Ah, papá. Ah. Comerciales. Y ya regresamos con más aquí en El Clavo TV. Bueno, la regla está. Y llegamos a nuestro bloque final del programa. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Ya. Estábamos ahorita diciendo aquí brevemente que nosotros al inicio, que nuestra segunda temporada, que empezamos aquí en Canal 14, era de media hora. ¿Cómo hacíamos? No sé. Era algo así como, hola, buenas tardes, chao. Era algo así más o menos. Bueno, preparado para las preguntas del Clavo, mis preguntas favoritas. Mis preguntas favoritas. Sí. Empiezo. ¿A qué o a quién le daría Clavo y por qué? Ya mismo, a usted. ¿A mí? Oh, my God. Es lo que hay. Ya. Ok. Síganos más. Hermano, nada de ilusiones. Con lo que hay es con lo que se vive, ¿no? Sí. Lo que hay es lo que hay que aprovechar. Buenísimo, buenísimo. Estimilidad. Bien, bien. ¿Cuál es el clavo de su vida? ¿El clavo de mi vida? Pues, te lo puedo mostrar aquí. Continúo. ¿Qué clavo le gustaría sacarse? ¿Sacarse? Qué interesante eso, ¿no? Pues, qué clavo. El de la Santa Madre Iglesia era, no sé cuál. No tengo idea. Bueno, ¿y a quién siente que le ha dado clavo? ¿Quién? Usted. ¿A quién siente que le ha dado clavo? A mis amadas diosas que me han enseñado, que me lo han dado todo, que me tienen feliz y dichoso. Agradecimiento a mis diosas, ¿sabes? De todos los tiempos. Orgasmo para que haya más endorfinas, más vida y más todo. Entonces, pilas, hermano. Porque si no, enloquecen y van a pagar al psiquiátrico. Ya sabes. Entonces, si usted era de dos, entonces son cuatro, ya. Ah, hay que aumentar el doble. Sí, pero con mucho corazón, ¿no? Ah, ok. Hay que llamarlos a todos. Eso es la exclusividad, yo no lo entiendo, pero bueno. En fin. Y ese es el mensaje. Ah, bueno, listo. Voy a mandar saluditos y agradecimiento más bien. Agradecimiento especial a FL, asesores de imagen, que son los encargados de mi peinado y maquillaje. Fernando López y todo su equipo de trabajo tienen la mejor asesoría para usted. ¿Usted tiene agradecimientos, Luis? Sí, agradecimientos especiales a Iván Hernández, que siempre está pendiente de mi asesoría de imagen. Bueno, agradecimientos a César López, porque siempre nos da la oportunidad de hacer las cosas que queremos aquí en el clavo. César, ¿cuándo viene? Sí, y agradecimientos a San Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo tengo agradecimientos a la Madre Tierra, a todas las mujeres que existen, que nos sigan enseñando y creando, porque es la única posibilidad de este siglo, pues, para poner un buen canal antes de que no pongamos el canal, pues, de que estalle el internet y que San Francisco y toda vaina, bueno. Ah, bueno. Y de corazón a lo femenino, hermano. Y muy pendientes de ustedes, de nuestras redes sociales, muy pendientes de nuestra página web, www.clao.com, porque vienen las convocatorias de la gira Casa Talentos, así que si a usted le gusta la televisión, quiere ser presentador de Clao TV, para hacer reportajes, para nuestro Fox Pop, pronto vamos a decirles cómo ustedes pueden hacer casting, y también si les gusta la parte de la locución en nuestro programa de radio, ahí está la oportunidad. Aquí hay de dónde escoger. Mejor dicho. Si a usted le gusta escribir, aquí es el lugar. Si a usted le gusta locutar, aquí es el lugar. Aquí es. Si le gusta presentar, aquí es. O sea, eso es de todo. Salomé empezó así. Salomé hizo su casting y ya está aquí como presentadora oficial. Sí. Más rubia que nunca. Es que es bueno los cambios, ¿o no? Sí, los cambios. Yo también me voy a tener el pelo pronto. Sí. Por favor. Miren que la gorra está divina, ¿no? Me encantó. Merchandise de Clao, pronto. Hay que ponerle un clavo aquí, hermano. Sí, aquí está. Yo tengo la gris y me queda súper linda. Sí. Me encanta la gris, me parece muy bonita. Yo tengo la gris y la uso para cubrirme sobre y la piscinita y la tengo. Bueno, Pacho, pues muchísimas gracias nuevamente. Vamos a seguir todos tus consejos. Ahorita en este año 2016, vamos a seguir tu consejo de doblar las emociones. Perfecto. Darle clavo a todas las personas que necesiten que les dé clavo. Voy a aprender a recibir, ¿qué tal falta? Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes por estar pendientes de nosotros. No se pueden despegar porque esta temporada está buenísima. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Luis, si se puede despedir. Y muchísimas gracias a todos. La cita es vernos el próximo jueves aquí en El Clavo TV por el Canal 14. Nos vemos. Chao, chao. Chao.